Ve la Premier League en Paramount Plus, levantan castigo a influencers y el ADN como cadena de almacenamiento de datos. Estas son las noticias de Tecnología Express con la información más importante para el 24 de junio de 2022. A inicios de año, Paramount anunció la adquisición de los derechos de transmisión de la Premier League por tres años en México y la transmitiría exclusivamente en su plataforma Paramount Plus. La plataforma gratuita del estudio, Pluto TV, ofrecerá un partido por jornada para que se vea de manera gratuita y en vivo y por otro lado se creará un canal exclusivo de la Premier League para poder ver los partidos de dicha liga. Previamente Sky tenía la exclusividad de transmisión, pero los derechos cambiaron de manos a partir de agosto de 2022. Pluto TV también adquirió los derechos de la Copa Libertadores para transmitir a partir del 2023. Los partidos de la Premier League transmitidos en Paramount Plus estarán disponibles en esta plataforma en México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá. La Alianza de Almacenamiento de Datos de ADN compuesta por Microsoft, Western Digital, Illumina y Twist Bioscience se unió a la Asociación de la Industria de Redes de Almacenamiento como afiliado tecnológico. El grupo trabajará en estándares para acelerar el desarrollo de un ecosistema de almacenamiento de ADN interoperable. El ADN ofrece un gran potencial como sistema de almacenamiento de archivos, ofreciendo una densidad hasta 100 mil veces mayor a la de una cinta magnética. La Agencia de Seguridad e Infraestructura y Ciberseguridad y la Guardia Costera de los Estados Unidos publicaron una alerta conjunta que advierte que las organizaciones aún reciben reportes de explotación activa de la vulnerabilidad Log4Shell en los servidores VMware Horizon y Unified Access Gateway que no han sido parchados. Esta alerta informaba que grupos auspiciados por gobiernos estaban explotando estas vulnerabilidades. De acuerdo con una nota para inversionistas del analista de Apple, Minchukuo y vista por 9to5Mac, es probable que Apple anuncie su set de realidad mixta para enero de 2023. Dicha nota predice que Meta podría invertir en hardware de realidad virtual a corto plazo para refocarse en su modelo de negocios principal, que es la publicidad. Pasamos a la noticia más importante del día, y es que en México la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dictó que los influencers que hicieron propaganda electoral durante la veda para promover al Partido Verde ya no tendrán que publicar el mensaje que dice violé la ley electoral. De la misma manera ya no deberán tomar un curso de equidad en contiendas electorales, aunque deberán pagar las multas que les fueron asignadas. Entre los 76 influencers multados están Gabriel Soto, Bárbara de Regil y Laura G, y los pagos van desde los 4,481 pesos hasta los 133,467 pesos, llegando a un total de casi un millón de pesos. Mientras que el Partido Verde deberá de pagar 118 millones de pesos por impulsar una campaña en tiempos de veda electoral. Esas fueron las noticias, pasamos a la discusión, el tema es un tanto sencillo, se habla acerca de la veda electoral. El manejo sobre cuestiones como la censura o la regulación es algo que hemos estado discutiendo y no solo esta semana, sino a lo largo de este programa, y hemos hablado de cuestiones de que, por ejemplo, particularmente en Estados Unidos y los demás países por imitación, México no es la excepción desde luego, tendemos a entender tal vez un poco mal lo que tiene que ver con el derecho a la libertad de expresión y asumimos que podemos decir todo lo que se nos antoje en todos lados. Partiendo de Estados Unidos y los amigos que nos escuchan precisamente desde allá podrán confirmarme o corregirme, por favor, si tengo un error, mándenme en los comentarios, saben que aquí mencionamos precisamente este tipo de anotaciones que nos hacen. Y precisamente el manejo de la libertad de expresión implica que cuando tú estás en un foro público, un foro de gobierno, no se te va a limitar la expresión. Si tú estás en un lugar que es una empresa en particular, si estás publicando o utilizando otra plataforma, no tienes libertad de expresión, te tienes que apegar precisamente a los lineamientos que están dentro de dichas plataformas. Y también hay cuestiones sobre las cuales no existe tal libertad de expresión y menos porque hay personas que llegan a malentenderlas. El ejemplo que es una situación que se planteó, creo que por ahí de 1940 o 1950, es el caso clásico de que no puedes gritar que hay un incendio, por ejemplo, cuando estás en un teatro lleno, porque estás diciendo una mentira en caso de que no hay incendio y vas a provocar caos con esos comentarios. Eso se utilizó como un ejemplo durante un caso precisamente que hablaba de estos temas. No fue porque eso ocurriera o porque fuera el ejemplo, pero muchos a partir de ahí lo utilizan como la apoteótesis, el punto principal como se debe de ilustrar esto. La cuestión es que con todas las cuestiones que uno dice, dependiendo de las plataformas, uno debe de cargar con cierta responsabilidad y es lo que a muchos no les cae el 20. ¿Qué es lo que ocurrió aquí? El Partido Verde Ecologista efectivamente se le está poniendo una mega multa de 118 millones de pesos, lo cual para un partido que aparte está afiliado con los organismos de poder, con el partido mayoritario, en cualquier momento el Partido Verde Ecologista en México tiene esa característica que siempre va a brincar de apoyar un partido a otro siempre para estar en el poder, siempre van a apoyar al que es más probable que vaya a quedar como el electo. Pues es una multa que honestamente es mínima. ¿Qué es lo que ocurrió? Esto no es precisamente con notas oficiales, pero al final de cuentas es lo que uno puede interpretar con lo que se dio. Bueno, buscaron tal vez un paquete de 100 influencers o 80 influencers, algunos se echaron para atrás, 76 influencers estuvieron usando sus redes sociales, Instagram principalmente, para promover con el mismo guión que les dieron al Partido Verde Ecologista diciendo que tenían buenas propuestas. El problema no es que promuevan un partido político, el problema es que lo hicieron cuando hay una veda electoral en el cual no se debe de hablar, los partidos políticos tienen prohibido y trataron medio de disfrazar el hecho de que no, ellos hablaron por su propia cuenta, entonces no puedes cooptar su libertad de expresión. Era clarísimo que estaban pagados y que utilizaban los guiones porque eran muy similares y estamos hablando de personas que son pues bastante reconocidas. Gabriel Soto es quien va a pagar más, él va a pagar los 133 mil pesos, lo cual honestamente yo estoy casi seguro que le pagaron como un millón de pesos. No me hagan caso sobre ese dato, lo estoy especulando, eso no es precisamente información de la cual yo les pueda corroborar, pero la cuestión es que la cantidad que se les está cobrando en multas es menor a los ingresos que se les puede dar y se les generó precisamente por esto, por parte del Verde Ecologista, lo que ellos reciben por parte de distintos organismos, más lo que pueden recabar por cuestiones particulares de ellos mismos para manejar su publicidad, es mucho mayor que lo que se les está multando y con eso pagan a todos estos grupos de influencers, que hay unos que honestamente, bueno, creo que yo podría entrar en esa categoría de influencer. Partido Verde Ecologista, por favor, mándame un dinero, mándame una oferta para rechazártela porque yo jamás promovería eso y menos en tiempos de verdad electoral, pero la cuestión es que pues por eso los precios y las multas variaban. Aquí hay nuevamente un juego de responsabilidades, estas personas deberían de tener, yo creo que eso parece como una plana, el castigo que se les acaba de levantar, porque deben de seguir pagando la multa, pero entre los castigos es tienes que ir a un seminario para que veas cuestiones de equidad electoral, lo cual honestamente veo medio absurdo, me interesaría saber cuál es el contenido que se les iba a dar, sobre todo para ver si era para que respetaran cuestiones electorales de promoción y cosas que no deberían de hacer, pero honestamente dudo que hay algo por ahí y la cuestión es de que bueno, se les cobra esto y el castigo que se les levantó es que ya cuando publicaban ya no tienen que poner violé la ley electoral, yo honestamente creo que debería ser algo como una letra escarlata que se les planta en la frente o en el pecho y precisamente para qué, para que todavía este castigo siguiera durante más tiempo y pues lo trajeran porque honestamente para las siguientes elecciones, ya tuvimos elecciones estatales, vamos a tener más elecciones en el resto del año, durante los siguientes años, este son el tipo de personas que se aprovechan de que la gente tiene muy corta memoria, tenemos muy corta memoria sobre estas cuestiones, el verde ecologista nuevamente ya ha caído en varias ocasiones, se les ha multado en varias ocasiones precisamente por cometer este tipo de violaciones y no vemos que haya un efecto y no ejercen una responsabilidad sobre sus comentarios, lo cual pues debería de ser algo mejor, pero bueno, ya me metí demasiado en política, únicamente lo que nos importa es que pues a unos influencers efectivamente les levantan un castigo, tal vez plataformas en este caso Instagram deberían de tener una medida de regulación relacionada con esto ya que al parecer distintas cuestiones electorales o institutos sí ponen castigos pero pues no es algo que efectivamente les pegue de manera significativa, imagínate si voy a decir a Bárbara de Regil le cancela su Instagram, eso sería un golpe muy duro y curiosamente sería por apoyo de una institución que en este caso sería Meta o Instagram, que es propiamente la aplicación, la plataforma, que tuviera precisamente un acuerdo con, en este caso con el gobierno, con el tribunal electoral y esas son multas que efectivamente le dolerían porque afectarían directamente un perfil, aunque podría crear otro, tampoco es como que si se fuera a morir de hambre, pero sería algo que probablemente tuviera un mayor impacto. Pero bueno, esa es mi opinión. ¿Tú qué crees? ¿Se les debería de poner multas y castigos más estrictos a los influencers cuando violan la ley de esta manera, por ejemplo? ¿Crees que en realidad esto fue un castigo muy fuerte y muy severo y qué bueno que se les quitaron algunas cuestiones? Déjalo en un comentario en YouTube que me interesa saber tu opinión. Para un análisis más a detalle en inglés, visita dailytechnewsshow.com en donde encontrarás notas y ligas a las noticias. Si encontraste útil la información de este episodio, recuerda que nos puedes ayudar dejando una calificación de 5 estrellas, por favor, en Spotify o en Apple Podcast. También estamos en Acast y en YouTube y hablando de YouTube, gracias a nuestros nuevos suscriptores como Juan Carlos Bernal. Bienvenido a bordo, camarada. Esto es todo por hoy. Gracias por tu atención. Nos estaremos escuchando en el próximo programa y deseo que tengas un fabuloso fin de semana.